Ya está muy bien, tranquilo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mi mano levantaré Y su gloria tocaré Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mi mano levantaré Mi mano levantaré Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí ¡Gracias!